En el nombre y por el poder de la presencia de Dios yo soy, a través de nosotros y de todos nuestros hermanos y hermanas en la familia del hombre. Nosotros invitamos e invocamos a la poderosa huésped, ángelina, arcángeles, arcangelinas, serafines, querubines, legiones angélicas y espíritus brillantes, representantes de los atributos de Dios. Desciendan a través de los éteres ahora, a medida que somos elevados en conciencia para saludarles a ustedes. Vengan, vengan y participemos en el servicio unificado para la nueva era de la liberación espiritual. Vengan y asistan a cada uno de nuestros esfuerzos en la manifestación del plan de este Grupo Avatar. Vengan ahora, a medida que invocamos. El primer rayo de la voluntad de Dios, la protección y la fe, y las legiones del azul real, del arcángel Miguel y la señora Miguel y la señora Fe. El segundo rayo de la iluminación, la sabiduría y el entendimiento, y los ángeles dorados, del arcángel Miguel y la señora Constancia. El tercer rayo del amor divino y las legiones rosas del arcángel Samuel y el chamuel y la arcángelina caridad. El cuarto rayo de la pureza, la resurrección y la ascensión, y las legiones cristalinas del arcángel Gabriel y la señora Esperanza. El quinto rayo de la verdad cósmica, la curación y la consagración, y las legiones verde esmeralda, del arcángel Rafael y la amada Regina. El sexto rayo de la paz, la ministración y la gracia, y los ángeles oro y cruzados, del arcángel Rubí, del arcángel Muriel y la señora Doña Gracia. El séptimo rayo de la invocación ceremonial, la transmutación y la liberación, y las legiones violetas, del arcángel Sanquiel y la señora Santa Amarista. Oh seres brillantes, les damos la bienvenida aquí, con la plenitud de nuestra conciencia crística combinada, a medida que también le damos la bienvenida a los elementales de todas las órdenes de grado, y a nuestros hermanos y hermanas cósmicos y ascendidos, en esta, nuestra celebración de la familia de seres divinos, unidos en servicio, en el planeta Tierra, aquí y ahora, así sea. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Yo entro y moro conscientemente, dentro del corazón del fuego sagrado. Amén. 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 En el nombre de las poderosas presencias yo soy en nosotros y en toda la humanidad. Amén. Bajo la guía de nuestros santos seres crísticos. Te invocamos a ti, amado y poderoso Polaris, para pedirte en este día santo y cósmico que antes en esta llama electrónica, y en el corazón del sol de igual presión, el rayo cósmico, rosa, dorado y azul, que es el gran sol central. Que esta luz, de amor, sabiduría y poder, permita el enderezamiento que debe de la tierra, de manera perfecta, con el equilibrio perfecto, cósmico y ascendido. Yo soy el poder de la invocación detrás de este llamado a la luz. Yo soy el amor, yo soy la sabiduría, yo soy el poder, y yo soy lo que yo soy. Amén. 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 Con toda la gloria que es tuya, oh amada poderosa presencia, yo soy, ilumina las mentes de la humanidad en esta hora, permite que la luz penetre sobre todo este planeta, hasta que sepamos que el nombre de Dios lleva las bendiciones eternas de eso que para siempre redime toda creación. Oh querido Dios, yo soy ilumina a cada Shela aquí al hecho de que Él está bajo la guía de los grandes ingenieros de la jerarquía espiritual prestando su energía para enderezar el eje y asistir a esta dulce tierra a moverse hacia su órbita perfecta en el momento destinado por ley cósmica y sabiendo que Tú eres la única luz, amor, sabiduría y poder nos inclinamos ante Ti Gran yo soy cósmico universal y al destapar esta copa Los Chelas, decididos a prestar el servicio de enderezar el eje de la tierra venimos ante Tu augusta presencia Señor Cósmico Polaris para que nos des la bienvenida una vez más en medio de los gran, de los corazones de los maestros ascendidos a fin de que puedan llenar nuestras copas a cada uno de acuerdo a los requerimientos de nuestros propios vehículos y el requerimiento del servicio que hemos prometido dar al amado Sun Germain oh Gran Polaris y amada Magnus gloriosos mensajeros del Magneto Sol Central Alfa y Omega vengan en esta hora cósmica y derramen sobre nosotros sus bendiciones de luz amor, sabiduría y poder Nosotros, los Chelas de Su Majestad San Germain les ofrecemos lo mejor de nuestras energías para ser canales a través de los cuales sus bendiciones puedan anclarse en y sobre este bendito planeta, tierra y conjuntamente llevarlo a la órbita a la cual pertenece por edicto cósmico Gloriosos Polaris y Magnus Les amamos vengan junto a los padres dioses de la galaxia Alfa y Omega junto a los amados Eneos y Vesta padres solares de este sistema y a todos los dioses y diosas solas de esta galaxia y más allá a la amada Inmaculata a la amada Circulata a la amada Manifestación y a las amadas observadoras silenciosas de todas las localidades del planeta al amado sagrado triunvirato de Shambhala muy especialmente junto a su santidad Kautama a la gran hermandad blanca y junto a la jerarquía espiritual junto a su majestad San Yermain al amado Dios Meru y a los Padrinos del Año a los directores de los Cuatro Elementos junto al amado Aeolus y al amado Pablo el Mahan Chohan y sus siete Chohanes a los siete poderosos heroines y sus divinos complementos y a todos los constructores de la forma y a todos los constructores de la forma a los arcángeles y sus arcángelinas a todas las fuentes angélicas, querúbicas y seráficas junto a todos los seres, poderes y legiones de la luz que sirven en el primer rayo poderosos seres de luz les damos la bienvenida aquí para que juntos elevemos el planeta a su órbita perfecta y que por edicto cósmico le corresponde como tanto lo desea su majestad San Yermain como el más sagrado nombre de Dios yo soy nos inclinamos en profunda reverencia ante los seres de luz que hemos invocado sabiendo que ellos están aquí porque responden instantáneamente a cada uno de nuestros llamados a la luz muy buenos días muy buenos días a todos los aquí presentes a todos los que están presentes a través de la red también bueno con infinito amor vamos a comenzar este servicio que dedicamos al poderoso al glorioso Señor Polares para comenzar vamos a hacer nuestro manto de luz todos a una sola voz comenzamos amada presencia de Dios yo soy en mí agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis sentimientos la realidad viviente de tu manto de sustancia luz electrónica envolviéndome en un aura resplandeciente de protección siempre expandiéndose desde dentro del corazón cósmico yo siento la pulsación de la llama de la divinidad la presencia del Cristo la presencia del Cristo irradiando a través de mi conciencia a través de la cual fluyen todo el tiempo las virtudes, cualidades y bendiciones desde Dios y desde sus mensajeros para mí y a través de mí para toda vida en todas partes yo también reconozco y acepto la poderosa armadura de luz y el ímpetu invencible de la fe tan amorosamente ofrecida para mí por el arcángel Miguel y mi propio ángel de la protección y con la convicción amorosa del Señor Miguel yo decreto la luz de Dios nunca falla la luz de Dios nunca falla la luz de Dios nunca falla yo vivo este día en la luz de Dios yo vivo este día en la luz de Dios yo vivo este día en la luz de Dios Dios está en el control donde quiera que yo soy Dios está en el control donde quiera que yo soy Dios está en el control donde quiera que yo soy la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección yo ahora invoco la asistencia adicional del magnificente el primer rayo de Dios de los amados Hércules y la Santa Amazona del amado Señor Miguel del amado Señor Conrad del amado Mica y del amado Hermoria para que mantengan esta habilidad de luz sostenida alrededor mío y en mi mundo a fin de que solamente la voluntad de Dios pueda manifestarse en todas mis actividades en todos los lugares y en todo el tiempo yo hago este llamado como el más sagrado nombre de Dios yo soy muy bien ahora vamos a seguir decretando la protección para este servicio para todos nosotros y para Venezuela y el planeta entero vamos a la página número 2 decreto de protección especial todos a una sola voz comenzamos en el nombre y con el pleno poder sabiduría y amor de la poderosa presencia Dios soy y santos seres crísticos de nosotros y de toda la humanidad te llamamos a ti amado poderoso Hércules el oír del primer rayo ven, ven, ven aparece ahora en tu cuerpo maestro ascendido visible y tangible con los demás poderosos que lo oí y sella, sella, sella a la iglesia de la nueva era del Cristo a líderes e instructores de esta actividad a nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional a todos los estudiantes de la luz bajo su radiación a Venezuela y su pueblo y a todo el mundo, por todo el mundo en tu gigantesco campo de fuerza de amor, energía y protección invencible contra toda creación humana y desencarnados cárgalo, cárgalo, cárgalo con tu relámpago azul cósmico de poder y protección cósmica destellando con la intensidad de miles de soles desde el gran sol central y protégenos de todo marco negro sus seis arios, cargas y tenazas deténlos y siléncianos para siempre duplica tu protección liberación y autoridad cósmica cada instante de cada hora en, a través y alrededor de esta iglesia de mi país duplica tu luz cósmica y perfección en, a través y alrededor de nosotros desde su tierra y su pueblo como el arcángel Miguel la amada acera y el oír claridad poderoso Hércules eleva tu espada cósmica de llama azul de miles de soles desde el gran sol central y de un solo poderoso golpe culminante aniquila, aniquila, aniquila todo lo que intente destruir la iglesia de la nueva era del Cristo a esta nación y su gente reemplázalo todo por tu perfección del plan divino cumplido manifestado ahora mismo eternamente yo soy la protección invencible del poderoso Hércules yo soy la protección invencible del poderoso Hércules yo soy la protección invencible del poderoso Hércules para Venezuela las Américas y el mundo como el más sagrado nombre de Dios yo soy muy bien ahora antes de hacer este decreto vamos a cantar a la diosa de la pureza siguiendo el corte Hércules Segureza y radias tú, amadas, crea Diosa de luz, purificas mi ser con tu círculo de luz. En todos los rayos presentes estás, limpiando las almas de la humanidad. Gracias a tu virtud, lograremos la ascensión. Radio que estrellas crean, hacen brillar a la tierra, todo el día siempre a la luz de Dios. Radio que estrellas crean, hacen brillar a la tierra, con la gran pureza de tu corazón. Junto a tus regiones de cósmica luz, que elevan planeta más cerca del sol, vayas con tu pureza a toda evolución. Radio que estrellas crean, hacen brillar a la tierra, todo el día siempre a la luz de Dios. Radio que estrellas crean, hacen brillar a la tierra, con la gran pureza de tu corazón. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora a hacer el decreto del relámpagoación cósmico, de pureza cósmica, del amado Claridad. Con todo el amor de nuestros corazones vamos a sentir la acción de este decreto. Todos a una sola voz, comenzamos. En el nombre y con el pleno poder y autoridad de la luz, de nuestra propia poderosa presencia, yo soy. Te llamamos a ti, amado poderoso heroín de la pureza cósmica. Ven, 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 ven Efecto, récord y memoria de todo odio y resentimiento, egoísmo y discordia, enfermedad y olor, y toda sustancia y energía condensada discordantemente calificada, alomada allí dentro, acumulaciones de eras. Reemplaza todo eso por tu pureza cósmica, purifica la atmósfera donde quiera que nos movamos, libera tu presión cósmica, de pureza cósmica, invencible y eterna, por toda y cada nación sobre la tierra, purifica todo dentro de sus fronteras, con tu poderosa radiación. Aliquila todo lo que no sea de la luz, produce tu perfección, reina su feo, con el poder completo de los enormes, sostén el dominio y mantén tu pureza invencible y eterna para siempre, como el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Muy bien, siéntense por favor. Escuchen al amado Polaris. Su santo ser crístico u observador silencioso individual, está esperando pacientemente liberar la perfección a través de ustedes, la cual es su identidad divina. Y es por esta razón que estamos continuamente aconsejándoles poner su casa en orden, significando de seguro la purificación de sus cuatro vehículos inferiores. A través de la alquimia divina del fuego sagrado. En virtud de que tengo el gran privilegio de ser un mensajero del magneto Sol central, es mi responsabilidad, en conjunción con el servicio de la amada Magnus, traer a la acción el alineamiento perfecto de la tierra a medida que enderezamos su eje. Es un asunto simple para nosotros, ver lo que está tomando lugar en la conciencia y vehículos de cualquier parte de vida. Y he venido en vista de que algunos de los chelas están todavía entreteniendo la vibración negativa que es engendrada por la propia actividad destructiva del miedo. Muchos de los chelas han sido y están preocupados porque ellos residen en ciertas secciones donde ha sido reportada que habrá acción cataclísmica. Hijos de Dios, acción cataclísmica de un tipo, está tomando lugar en sus propios mundos cuando ustedes permiten a sus seres ser víctimas de arranques emocionales. Los electrones se salen de su centro como un resultado de estos solevantamientos. Vamos a comenzar entonces este servicio. Vamos a comenzar este servicio ahora mismo. Por favor, recuerden que es uno voluntario y que no será impuesto a ninguno de ustedes. Sin embargo, creo que los chelas asistiendo a este glorioso servicio cooperarán alegremente cuando ellos consideren que he venido en medio suyo a petición del sol detrás del sol. Yo soy Polaris. Bueno, dispuestos a servir. Tomen una posición correcta para meditar. Y cierren suavemente sus ojos. Como el eje es la columna vertebral de la tierra, es esencial que ustedes enderecen su propio eje. Así que tomen una respiración profunda y manteniendo el ritmo de la respiración, muy sutilmente, sin esfuerzo físico, comiencen a enderezar sus columnas vertebrales. Remuevan todos los pensamientos de tiempo, forma y asuntos del mundo externo. Vayan y entren profundo, profundo dentro hasta que encuentren su verdadera identidad. Allí, arrodíllense delante del altar de la llama triple en sus propios corazones. La fuente suprema de toda vida, yo soy individualizada, la única presencia en todo. Amen a esta presencia, envíenle su más sublime amor y sientan en las corrientes de retorno su luz, amor, sabiduría y poder todo envolvente. Y regocíjense en esta luz, allí, humildes y reverentes, justamente dejen que el Cristo dentro sature su conciencia con su amor y luz. Déjenlo ordenar para cada uno la actividad balanceada de la vida, enderezando sus columnas. Denle todo el poder, denle todo el poder, sientan como Él va realizando esto para cada uno en particular. Vean como los electrones que componen sus vehículos se regocijan cuando sienten el amor de ustedes en la cooperación alegre de este servicio al enderezar sus propias columnas vertebrales. Ahora estamos listos para prestar el servicio requerido en esta hora cósmica. Con todo el poder de nuestra atención, en la amada presencia de Dios yo soy, vemos como desde ella emanan miles de electrones blancos purísimos que nos envuelven y comienzan a conformar nuestro manto de luz y postura todo envolvente. Sostenemos la quietud en nuestro plexo solar, sentimos que la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Visualizamos frente a nosotros la presencia majestuosa del amado Arcángel Mierda, como un poderoso sol azul zafiro que nos envuelve dentro de la armadura de llama al suelo, energizándola con el relámpago azul cósmico de fe y protección cósmica de los siete poderosos Arcángeles e invirtiéndonos con la capa de autoridad cargada con la valentía absoluta de la luz, sellándonos con la cruz del Cristo ahora y para siempre sostenidamente. Sentimos el abrazo protector de nuestro propio ángel de la protección. Ahora visualizamos la presencia guardiana del poderoso comandante Conrad, junto al amadísimo Arcángel Miguel, parado sobre este salón santuario. Visualizamos la llegada del amado poderoso Eloy Hércules como un poderoso sol de miles de soles, estableciendo su campo de fuerza de protección invencible aquí, en a través y alrededor de nosotros y de todo este salón santuario y de todos los celas en todas partes del mundo donde están reunidos, unificándose a esta gloriosa actividad de luz. También visualizamos al amado Eloy Hércules, claridad y a la amada astrea entrando en la atmósfera de la tierra sobre un sendero del relámpago azul cósmico que atraviesa la sustancia de la atmósfera en la cual nos movemos, liberando en y alrededor de cada uno de nosotros un foco establecido del relámpago azul cósmico, un foco de pureza cósmica que no tolerará nada, sino la perfección de la luz. Aceptamos estos regalos gloriosos de protección, fuerza y purificación de sus radiaciones polesterosas y radiando a través de nosotros y para toda vida en todas partes. Al instante, las legiones angélicas del amadísimo Arcángel Miguel, al comando del amado Godra, las legiones angélicas del Eloy Hércules y los ángeles del círculo del llama azul de la amada astrea y Eloy claridad se hacen presentes aquí y un de sus poderosas espadas y relámpago azul cósmico de protección y pureza cósmica en medio de este salón santuario, dentro de los sentimientos de todo lo aquí presente, cortando la acción de las fuerzas, condiciones o creaciones destructivas, cortando todo lo que es del plano cívico, todo lo que viene de destrucción a la conciencia de la humanidad, cortando sin cesar estas condiciones que causan aflicción, dejando en su lugar la luz de sus propias presencias para iluminar todo y continuar elevando nuestras conciencias al estado de la más alta gracia, sientan ahora la acción del círculo de llama azul, de la amada astrea, dentro del campo de fuerza de Hércules, rodearnos a cada uno aquí, para tomar lugar la purificación de nuestros cuatro vehículos inferiores. Anclen. Ellos anclan su poderosa espada azul y cristal en el tope de nuestras cabezas, penetrando profundo en nuestra espina dorsal, física, etérica, mental y emocional, desteñando con todo el poder del relámpago azul cósmico, de pureza cósmica, del amado Elohim claridad, purificando los electrones que componen nuestro cuerpo físico, purificando todo el elemento agua dentro de cada célula de nuestros cuerpos. El santo ser crístico comanda el elemento agua a asumir la luminosidad de la fuerza electrónica que dirige el amado Neptuno, disolviendo toda limitación. Ahora, cada electrón en las células de nuestro cuerpo expande el relámpago azul cósmico, disolviendo toda la sustancia sólida que ha sido embestida de discordia, destellando su acción dinámica y absolutamente arrolladora hacia dentro de la corriente sanguínea, purificando, liberando y consumiendo toda apariencia de enfermedad, dolor, vejez, cansancio y perfección de cualquier tipo en nuestro cuerpo físico. Es salud, belleza, juventud, bienestar y opulencia y todas las virtudes manifiestas de nuestro santo ser crístico expresándose a través de cada uno en acción, ahora mismo, invencible para toda la eternidad. la acción del amor cósmico del relámpago cósmico ahora purifica todo nuestro cuerpo etérico para que nunca más a través del poder de la tensión sea atraído y magnetizado la sustancia psíquica, ahora es puro y brillante, convertido en el magneto atrayendo dentro de sí la radiación de las esferas superiores de la luz, permitiendo así excluir de todo el récord constructivo acumulado en él desde el principio mismo de los tiempos, todas las acumulaciones de las glorias y experiencias en los niveles internos. Visualiza y siente el destello del relámpago cósmico de pureza cósmica, purificando el cuerpo mental y emocional, con su acción dinámica, barra y consume todo miedo, orgullo, arrogancia, odio, celos, ira, resentimiento, todas las demás cualidades humanas en la expresión plena de la cualidad divina. La fuerza electrónica del elemento agua dentro del cuerpo emocional, muy especialmente, comandada a expandir su luz, elevando la acción vibratoria al lugar donde no acepte ninguna discordia. Los cuerpos mental y emocional permanecen de ahora en adelante alertas para rechazar la aceptación de las trampas de pensamiento y sentimiento de discordia y se vuelvan solo a aceptar y a expresar aquellos pensamientos y sentimientos divinos que nos mantendrán felices y libres, vigorosos y equilibrados, con maestría divina todo el tiempo. El relámpago azul cósmico consume instantáneamente la entidad llamada miedo y todos los electrones que hemos atraído para crearla. Esos electrones son liberados ahora con su acción poderosa y llevadas de vuelta al gran sol central para su regularización. Sentimos la acción de esta actividad como una mano extendida rodeando y capturando las condiciones humanas y retirándose de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, de nuestros mundos, de este salón, hasta que sean disueltas y consumidas para siempre, sostenidas eterna e invenciblemente por los ángeles del círculo de la pureza cósmica, de la amada poderosa estrella, hasta que lleguemos a ser puros como el corazón del sol. Esta acción ahora se intensifica y expande para purificar y bendecir a toda Venezuela y las Américas y todo el planeta. El amado Elohim Claridad y la amada Astrea ejercen todo el poder del círculo y espada de llama azul, disolviendo en muy corto tiempo aquello que ha tomado siglos construir. Todas las condiciones que han sido focalizadas durante años alrededor de varias localidades en donde toma lugar la acción destructiva de nuevo, una y otra vez. Ellos limpian estos golpes de fuerza destructiva, cortando los formos de actividades destructivas, comandando el relámpago azul cósmico de pureza cósmica, dirigiéndolo a través de los cerebros y sentimientos de los individuos destructivos, demoliendo sus relaciones viciosas, siendo alivinadas del universo y no desguardela ninguna cosa humana de nuevo. Vean este destello, yendo por toda condición de tiempo y espacio al instante, las legiones de ángeles al comando de la poderosa Andrea, atrayendo el tremendo poder del relámpago azul cósmico de pureza cósmica, cortan la acción de las fuerzas, condiciones de los maestros asentidos, a través del poder hipnótico, removiendo las causas y lujos de todo sentimiento de miedo, incertidumbre y africción, opresión y esclavitud, a través del poder hipnótico, removiendo y consumiendo lo que ha impedido que la humanidad conozca la realidad de los maestros asentidos y haciéndonos consciente de este proceso de evolución planetaria y del anclaje de los amados polares y magnos dentro de cada uno de nosotros y de la humanidad de la Tierra. En la medida que esta actividad se realiza continua y constantemente la llama de la pureza del Elohim claridad con todo su amor penetra profundo onda tras onda la conciencia de toda la humanidad y quedamos sellados dentro de su relámpago azul cósmico de purificación cósmica que es el centro de poder sobre cada fuerza de cualidades humanas que alguna vez vino a la Tierra. Quedamos envueltos en la alegría balanceada que trae la purificación toma una respiración rítmica y cuando lo desees abre tus ojos suavemente. Muy bien. Ahora vamos a seguir decretando vamos a hacer dos decretos son cortos en el decreto del disfrute del perdón porque la amada Arcangelina Caridad dice que debemos perdonar con amor antes que todo que sintamos el amor no perdonar por deber porque así no funciona entonces ella igual nos quiere sostener en su caridad amorosa para que hagamos la ley del perdón entonces antes de eso antes de la ley del perdón vamos a disfrutar el perdón muy bien todos a una sola voz comenzamos yo soy yo soy yo soy el sentimiento completo maestro ascendido del disfrute del perdón instantáneo de cada error y apariencia humana reemplazándolo de una vez por la perfección por la perfección eterna del santo ser crístico ahora hecho manifiesto yo soy yo soy yo soy el sentimiento completo maestro ascendido del disfrute del perdón instantáneo de cada error y apariencia humana reemplazándolo de una vez por la perfección por la perfección eterna del santo ser crístico ahora hecho manifiesto yo soy yo soy yo soy el sentimiento completo maestro ascendido del disfrute del perdón instantáneo de cada error y apariencia humana reemplazándolo de una vez por la perfección por la perfección eterna del santo ser crístico ahora hecho manifiesto continúa yo soy la ley del perdón y del olvido eterno e invencible y la llama violeta transmutadora de los maestros ascendidos de todo de todo mal uso de la energía de vida por toda la humanidad y toda cosa viviente el más luz para la tierra su causa núcleo efecto récord y mi memoria yo soy yo soy yo soy la ley la ley cósmica de los maestros ascendidos del perdón y del olvido eterno e invencible y la llama violeta transmutadora de todo mal que alguna vez hayamos impuesto sobre cualquier parte de vida humana angélica en el encargo divina en más luz para el planeta yo soy yo soy yo soy la presencia del fuego sagrado del amor perdonador de Dios en mi corazón perdonando toda energía mal calificada en todas partes y reemplazándola por el amor sabiduría poder y victoria agóstica de los maestros ascendidos de la expresión del plan divino cumplido para todos y cada uno de los hijos de Dios y para toda vida evolucionando en a través y alrededor de la tierra hecho un infiesto ahora y eternamente sostenido mediante la gracia muy bien ahora vamos a cantar con ayuda del coro luz violeta de siempre y y y de la y y y y Amén. Luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende. Luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende. Luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende. Luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende, luz violeta desciende. 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 Sentados cómodamente. Con los ojos suavemente cerrados. Con tu columna lo más derecha posible, sin tensión. Respira suave, profundo y rítmico. Centra la tensión en tu llama corazón. Con profunda humildad comanda la expansión de su luz a través de ti. Y sin pensamientos ni sentimientos humanos experimentamos paz. Solo permitiendo a Dios fluir libremente. Unificándonos en una sola conciencia y sentimiento de servicio. Aceptamos la ley cósmica del perdón y del olvido, invencible y eterno. Y la llama violeta transmutadora de los maestros ascendidos. Que nos hace canales del fuego sagrado violeta de la liberación. En el nombre de Dios yo soy, te llamamos a ti, amado San Germán. Ven y séllanos con tu gran llama violeta de liberación. Amada madre contigo, ven, llénanos de tu amor compasivo, llénanos con tu misericordia infinita. Oh amados y benditos maestros, en el nombre del gran yo soy y del Cristo pulsando en el corazón de toda la humanidad. Focalicen sus rayos del fuego violeta hacia este planeta y todas sus evoluciones. Visualizamos una gran expansión de luz que sale desde el propio corazón de su majestad San Germán y de la Santa Juanquín. En respuesta a nuestro llamado, aceptamos estos rayos de luz en nuestro corazón. Y desde este lugar santo, donde mora el Cristo despierto, enviamos un gran rayo de amor a cada parte de vida humana, angélica, elemental o divina. A quien hayamos causado aflicción de cualquier clase, en cualquier momento, en cualquier lugar. Transmutando toda imperfección impuesta sobre cada uno de ellos. Liberando toda vida, energía y sustancia calificada discordantemente por nuestras propias creaciones humanas. Reemplazándola por el amor, sabiduría, poder y victoria cósmica de los maestros ascendidos. De la expresión del plan divino cumplido para todos ellos. Hecho manifiesto ahora y eternamente sostenido mediante la gracia. Esta actividad misericordiosa de amor perdonador atrae la presencia de las legiones angélicas del fuego violeta. Encendiendo el fuego violeta perdonador de Dios en todo ser que necesite nuestro perdón. Afirma internamente con el sentimiento de la caridad amorosa, de la amada caridad. Yo perdono, yo perdono, yo perdono a todo ser que necesite mi perdón. Siente intensamente el grupo de amor que se proyecta de tu corazón. Experimentamos esta unción sagrada que libera los elementales dentro de nuestros cuatro vehículos inferiores. Sentimos la liberación que nos proporciona el fuego violeta expandiendo nuestra conciencia. Oh poderoso yo soy, llénanos de más fuego violeta. Y como respuesta, se vierte una descarga cósmica de poder perdonador de Dios, derramada sobre la tierra desde el corazón de los padrinos para este ciclo anual. Quienes se ubican en sitios estratégicos del planeta como una bendición especial. Nuestros padres, dioses, Helios y Vesta, intensifican esta descarga, anclándose en la llama triple planetaria. El amado Cero Astra también ancla en el núcleo del planeta grandes corrientes de fuego violeta, cargadas con el sentimiento de entusiasmo divino, intensificado con el poderoso fuego violeta del reino de Belén. Ahora, en el polo norte, en el trono de Polaris, la amada Lady Sushi intensifica el loto de los mil pétalos, haciendo que Corona Borealis grite como un sol de mil soles, iluminándolo todo. Vemos en el polo sur a la amada Lady Nara, en el punto de Corona Australis, el trono de la amada Magnus, intensificando el fuego violeta de la transfiguración. Y en la atmósfera de nuestro planeta, envolviendo todas estas actividades, la presencia del amado Dios Nero, sosteniendo el planeta dentro del pensamiento forma. Todos juntos ahora proyectan sus radiaciones, circundando e interpenetrando el planeta, energizando el pensamiento forma para este año, una esfera cristalina, llena de fuego violeta, con una llama triple resplandeciendo en su centro, todo envuelto en un aura dorada de iluminación divina, brillando con la luz de los siete soles de la galaxia. Y todos repetimos el tema del año, a través del uso del fuego violeta, se manifestará la iluminación en la familia del hombre, y se logrará la liberación y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. A través del uso del fuego violeta, se manifestará la iluminación en la familia del hombre, y se logrará la liberación y ascensión en la luz de la tierra y sus evoluciones. Visualiza a los cinco padrinos de este siglo anual, con las legiones de ángeles a sus comandos, rodeando toda la tierra. Unificados a todos los seres del fuego violeta de cada templo del planeta, sistema y galaxia, intensificando todo el poder de este bellísimo patrón, que hace que a través del uso del fuego violeta, la humanidad pueda ascender. Visualizamos la acción del fuego violeta, dentro de la esfera cristalina, ejerciendo su acción transmutadora. El amado Maestro San Germain, intensifica el poder de liberación, consumiendo todo el miedo al cambio y a los fenómenos cataclísmicos, recuerdos de experiencias pasadas en los hundimientos de la Atlántida y Lemuria, que podrían obstaculizar nuestro deseo de servir con la jerarquía espiritual y la gran hermandad blanca en el proceso de reajustamiento del eje. En la redención planetaria, visualiza la legión imagética del fuego violeta, mantener toda esta actividad activa, hasta que la tierra manifieste el deseo de Dios. El amado Dios Perú, sella ahora a la tierra, dentro de su maravilloso abrazo, resplandeciendo la sustancia viviente real de la llama de la iluminación. Desde el monte Merú, y la tierra brilla, brilla, brilla como un sol, una joya de luz en la corona de ellos inventa. Sostén por unos instantes más, esta visualización. Y con profunda gratitud, abre tus ojos a la luz del Salón Santuario. Muy bien. Ahora, vamos a cantar. Vamos a cantar en la página 5. Vamos a cantar la canción gráfica. También, vamos a cantar en la página 5. Amén. Gratitud, gratitud, gratitud a ti, Cristo estoy a cumplir tus deseos por siempre. Gracias. Gracias a todo mejor. Muy bello, gracias. Ahora, siéntense por favor. Yo traigo un extracto muy pequeñito de unas palabras del amado San Germán. Él dice, ¿Cuándo dan el servicio de la canalización de la luz desde Venus, Urano y Marte? ¿Sinceramente cuántos de ustedes piensan en la energía acarriada por el poderoso Polaris y su complemento divino Magnus en el sostenimiento del eje de esta tierra? Y más adelante dice, Ustedes saben la importancia de continuar sus llamadas para la canalización de la luz en esta dirección. Y conozco la profunda gratitud del poderoso Polaris y su complemento divino cuando ellos son mencionados, para la intensificación de la fuerza magnética dirigida hacia dentro de su posición perfecta antes del momento final que está ordenado, para que no tenga que ser sacudida repentinamente de vuelta hacia dentro del lugar en un instante. Humildemente hago la petición a ustedes de usar el decreto para el poderoso Señor Polaris y la poderosa Magnus cada vez que den el servicio de la canalización. Entonces, nosotros, obedientes a San Germen, vamos a hacer el decreto para el Señor Polaris y la amada Señora Marte, y luego hacemos la canalización de la luz desde Venus, Urano y Marte. Todos a una sola voz comenzamos. Amada presencia de Dios, yo soy, que yo sé que yo soy. Yo envío el amor de mi corazón al gran Señor Cósmico Polaris y a la amada poderosa Magnus, esos gloriosos seres cuya luz forma el eje de la Tierra y mantiene a este planeta en órbita cósmica. Yo conscientemente acepto y sé que yo soy alineado con y formo un cable desde ese eje de luz hacia dentro de la propia sustancia de este planeta. Yo acepto la responsabilidad de dirigir diariamente mi atención hacia esta actividad misericordiosa de luz, y yo sé que este centro de luz, amor, sabiduría y poder mantendrá esta tierra en su curso destinado en el progreso cósmico de los planetas de acuerdo al edicto divino. Yo hago esta afirmación de fe como el sagrado nombre de Dios, yo soy. Decreto para la canalización de la luz desde Venus, Urano y Marte. Comenzamos. En el nombre de la todopoderosa presencia de Dios, yo soy, y del fuego creador pulsando en cada corazón humano. Yo soy la expansión de la luz desde el planeta Venus, a medida que es liberada por la amada Señora Venus, el planeta Urano, a medida que es liberada por la amada Señora Estesia, el planeta Marte, a medida que es liberada por el amado Edos y la amada Señora Oliveira, y el planeta Saturno, a través de los corazones de los amados Edios y Vesta, los corazones de los amados directores de los cuatro elementos, y la poderosa presencia yo soy, de todos los pertenecientes a, o que están sirviendo a la Tierra en este momento, a través de la cual la gran hermandad blanca, desde Venus, Urano, Marte y Saturno, canalizan las corrientes y esencias de sus acciones vibratorias hacia adentro de la Tierra y sus evoluciones. Nosotros, ahora también enviamos nuestra gratitud y amor a aquellos tres seres gloriosos quienes vinieron desde el primer rayo para prestar en nuestra Tierra un servicio estratégico en cada punto donde la luz, en cada punto donde la luz entra, desde Venus, Urano y Marte, fortaleciendo y manteniendo a este bendito planeta en pilares de luz y protección. Nosotros, enviamos nuestro más profundo amor y gratitud a todos ustedes, benditos ángeles, quienes han venido desde Venus y están rodeando a este planeta Tierra en este mismo momento, 24 horas al día, llenando toda vida en ella con amor cósmico, para que cuando la Tierra esté lista para entrar a la órbita donde verdaderamente pertenece, toda vida pueda seguir con ella. Nosotros, nosotros aceptamos este llamado cumplido como su sagrado nombre, Dios soy. Muy bien, siéntense por favor. Y allí, respiren profundo y vamos a centrarnos en nuestro corazón para escuchar la canción que en este día dedicamos a los gloriosos polares y manos. La Biblia 2 Mi bien, siéntense por favor. UnКак Gud yMy Pizaram, nos amamos. El gran guay, la que vivimos de la Salud. Un plan de recesión y la que vivimos de la Из raivas de la Virgencia de la Iglesia de la Iglesia de las 34, Y en el equilibrio perfecto, del eje de la tierra, yo soy ese centro de luz, que fluye a través de mi ser, yo soy la sabiduría, en la mente de la creación. Yo soy el amor y el poder, que proviene desde Dios, volar y ser la luz, manifieste la perfección, elevando a la tierra, hacia su liberación. En su curso es el amor, de acuerdo en el libro que vino, siguiendo más el camino, que tanto nos ha esperado. Yo soy ese centro de luz, que fluye a través de mi ser, yo soy la sabiduría, en la mente de la creación. Yo soy el amor y el poder, que a tu piel es el gran yo soy. Gracias, bendiciones para ustedes. Muy bien, les traigo otras palabras del amado Polaris. Él nos dice, yo soy Polaris, quien lleva el nombre de la estrella del norte, y tengo en mí la propia esencia de la estrella polar. Cuando recibimos esta tarea, desde el Sol Central, la amada Magnus y yo, anclamos parte de nosotros mismos, dentro de los vehículos de cada uno de ustedes. Sin embargo, en virtud de que ustedes no estaban conscientes de esta actividad, externamente, no dieron reconocimiento a nuestros servicios. Desde este día en adelante, deseo que se den cuenta de que ustedes están inexorablemente unidos a nuestro ser. Les aconsejo, con amor divino, tomar un momento cada día. Y un momento es todo lo que se requiere para volcar su atención hacia mi amada Magnus y hacia mí mismo. Y yo les aseguro que pronto encontrarán que sus vehículos inferiores están mucho más livianos y no pesados. Reitero, los electrones en sus vestiduras están felizmente anticipando el poder restaurador que resultará de esta cooperación. No lo sabemos, somos uno con Polaris y en esa unidad de conciencia, vamos a respirar sobre su llamo para prestar el servicio. Una vez más, estén confortablemente, centrados en la llama triple todo envolvente que no se eleva. Después de la purificación que ha tomado lugar en nuestros seres, nuestros cuerpos expresan poesía de movimiento. Flexibles, majestuosos, llevando bien puesta la autoridad cósmica, sosteniendo esa purificación continua de nosotros mismos y de toda vida. Sabiendo que la columna vertebral forma la vara de poder mediante la cual fluye la luz del cosmos a través de nuestras arterias y todos los canales de distribución de energía, bendiciendo a cada célula de nuestras vestiduras, somos luz, pura y resplandeciente luz. Brillamos, brillamos como el sol a través de nuestras presencias, Dios soy. Somos ese anclaje perfecto que sostiene la vara de poder para ayudar a los amados polares y magnos a enderezar el eje del planeta. Con profunda reverencia saludamos ahora la luz y presencia majestuosa de la amada Leto y del amado A y de nuestro ángel de la protección. Bajo la guía y protección del arcángel Miguel y la amada Astrea, quienes nos ayudarán a realizar una proyección consciente hasta el punto de Corona Borealis en el reino etérico sobre el polo norte del planeta. A medida que nuestra tensión es volcada hacia el foco del amado Polaris, una gloriosa radiación nos envuelve. Visualizamos un arco de luz aislado, muy alargado, que se va extendiendo en el horizonte. El arco comienza a incrementar su brillo y se van formando ondas, rizos y rayos de luz más alargados y delgados a lo largo del arco. Ahora, la totalidad del cielo se llena de bandas y espirales de los más bellos colores. Rayos de luz que tiemblan y se mueven rápidamente por el horizonte hacen que el espectáculo sea sobrecogedor y sentimos la magnificencia de la aurora boreal elevándonos. Nos regocijamos ante tan magnificente fenómeno natural que es la expresión manifiesta del gran yo soy. Ahora, observamos un bellísimo templo que ha sido precipitado por los grandes constructores de la forma para esta ocasión especial, el templo está construido de una sustancia que asemeja a la nieve. Sin embargo, emana una gran calidez y confort y refleja todos los colores de la aurora. A la entrada, los bellos seres guardiares del templo, de brillantísima luz, que emanan una radiación estrellada, nos dan la bienvenida y nos conducen a lugares especialmente asignados desde donde podemos participar de la solemne ceremonia que va a tomar lugar. Contemplamos la llama de balance cósmico del amado Polaris que arde sobre el altar, esparciendo un gran esplendor a todo el salón y a todos los presentes en esta asamblea cósmica. En bellísimas sillas de luz estrelladas, vemos los gloriosos seres de luz que se encuentran allí reunidos, la gran hermandad blanca y la jerarquía espiritual y frena, los ángeles, los Eloís, los Devas, los maestros ascendidos y seres cósmicos, el amado Sanat Kumara junto a la amada Señora Venus, el amado Edos y la amada Señora Oliveña, la amada Señora Estesia junto a los seres de luz que vienen desde Venus, Urano, Marte y Saturno, las amadas observadoras silenciosas cósmicas, planetarias y las observadoras silenciosas de todas las localidades, el amado Dios Perú junto a los Padrinos del Año, Su Majestad San Germán, Señor y Rey de la Nueva Era, está ocupando un sitial de honor junto a los Padres Dioses, Alfa y Omega, sentados en bellos tronos de luz, y todos sus hijos, los siete soles de la galaxia junto a ellos. Ahora observamos la entrada al Templo de los Magnificentes Seres Cósmicos Polaris y Magnus. Ellos se ubican frente a la Llama en profunda contemplación y respiran sobre ésta, la luz de sus benditas presencias se funde con ella. Desde Alfa y Omega y todos sus hijos, los soles de la galaxia, es canalizada una poderosa descarga de luz electrónica que intensifica la radiación de la estrella polar, el propio cuerpo radiante del amado Polaris, y al recibir esta gran cantidad de luz, la magnetiza y ampla en el corazón de la llama que adopta la forma de una bellísima estrella azul, proyectando un poderosísimo rayo de luz brillante al eje del planeta, irradiando amor, sabiduría y poder en perfecto balance. Los amados Polaris y Magnus, junto a todos los seres cósmicos reunidos, respiran sobre la llama, nosotros también. Toma una respiración suave y profunda y exhala todo el aire de los pulmones. Yo soy inspirando la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy absorbiendo la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy expandiendo la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy proyectando la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy inspirando la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus, yo soy absorbiendo la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus, yo soy expandiendo la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus, yo soy proyectando la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus, Yo soy inspirando la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy absorbiendo la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy expandiendo la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Yo soy proyectando la luz cósmica del balance cósmico de Polaris y Magnus. Respira libremente. Seguimos respirando sobre la llama haciendo que siga incrementando su poder, llenando todo este recinto sagrado con su luz. Colares y manos siguen en esta respiración hasta que se produce una gran explosión de luz cósmica que se expande, se expande, se expande a proporciones cósmicas, afianzándose aún más en la llama triple planetaria conformándose el poderosísimo cable de luz que es sostenido por el amado Polaris desde el polo norte y por la amada Magnus desde el polo sur. Rayos de energía inteligente desde la estrella polar y su mensajero divino van anclándose como poderosos cambios de fuerza dentro de los vehículos de nosotros, los cheras de su majestad San Germán y anclándose también en otros seres no ascendidos quienes están dispuestos a sostener fiel perseverantemente este servicio. El amado Polaris con la fuerza y el poder del primer rayo proyecta un flujo de fuerza cósmica para que impulse al planeta a regresar a su lugar. La amada Magnus dando sus energías a esta actividad manifestando el edicto divino de amor de la Deidad. Polaris y Magnus nos sellan, colocando en nuestras frentes y en las de toda la humanidad una bellísima estrella azul. Todos ahora, siendo el Cristo en acción, formamos parte de este cable cósmico y proyectamos el extraordinario regalo que ha sido investido en cada uno y con toda humildad e infinita reverencia damos lo mejor de nuestra energía para prestar asistencia, atrayendo amablemente la Tierra de regreso hacia su órbita perfecta. Uniéndose a este movimiento cósmico, las amadas observadoras silenciosas de cada uno de los continentes sobre el planeta, incluyendo las observadoras silenciosas de los continentes de Lemuria y la Atlántida, precipitan todo el bien y las glorias contenidas en los cuerpos causales de estas grandes masas de tierra, surgiendo la pureza de todas las edades lloradas de la humanidad encarnada sobre la Tierra, que surge invencible para proteger todo lo que es constructivo. Las amadas Audearia, Yahuah, sostienen el concepto inmaculado del plan divino para la porción del planeta que conforme el continente de Lemuria, elevándolo amorosamente a la superficie, manifestando su gloriosa perfección, proyectando al planeta la hermosura de la edad dorada, es un hecho de que la Atlántida está emergiendo y su observadora silenciosa proyecta con todo su amor el plan divino perfecto para este continente, como ella lo ha mantenido acunado en su sagrado corazón. La armonía de esta gloriosa manifestación hace que la Tierra, como los demás planetas de todos los sistemas de Alfa y Omega, tengan siete continentes en la superficie, en perfecto orden divino, haciendo que cada electrón del planeta cumpla el vía cósmico como está delineado en el plan divino, sostenido por la ala circulada. Cada observadora silenciosa proyecta su gran amor y poder hacia dentro de la Tierra y su sustancia, elevando la rata vibratoria del planeta, removiendo todo lo que pesa excesivamente sobre este mundo en este momento, liberándolo rápidamente, haciendo que Polaris y Manu se regocijen de alegría, tomando toda esa intensificación de luz para continuar moviendo el eje amorosamente y armoniosamente. Nuestras llamadas constantes por la canalización de las luces de Venus, Urano, Marte y Saturno, han atraído las presencias visibles y tangibles de los gloriosos seres, quienes han pedido hoy para anclar, 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 anclar la luz de su planeta dentro de la sustancia de la Tierra, en el reino etérico de Peder. Sientan la proyección de amor desde Venus, la resplandeciente radiación rosa del amado Sanat Kumara y la amada Señora Venus, entrando por corona Borealis en el polo norte del planeta. En el punto de luz designado para la canalización de esta poderosa radiación. Los ángeles del amor divino proyectan poderosos rayos de azul rosa a cada ser viviente en este planeta, y la propia sustancia del planeta, para encontrarse en su centro con la gloriosa radiación oro y rubí de los amados Etos y la amada Oliveña, que entran en el corona australis en el polo sur, proyectada desde Marte. Sus ángeles se abren camino alrededor de la Tierra, cubriéndola con la radiación de iluminación divina y paz. Cada gobernante en la Tierra es traído ahora al alineamiento a través de esta radiación pacificadora, estableciendo el patrón divino para cada pueblo que ellos dirigen. Ahora los ángeles, oro y rubí se paran al lado de cada hombre, mujer y niño, encendiendo la paz dentro de sus corazones. Ahora, desde el planeta Urano, la mar Estesia proyecta un rayo de fuego violeta cósmico que entra en posición horizontal por el ecuador hacia el centro del planeta, y otro rayo de luz desde el planeta Saturno interpenetra aún más desde abajo del planeta a todo este bendito hogar de luz. Bajo la dirección de Polaris y Marcus, visualizamos la conjunción de todas las líneas de fuerza que gradualmente con precisión llevan al eje a una posición vertical y a una atracción poderosa desde alfa y omega, comienza a tomar lugar que hace que nuestro hogar de luz se mueva hacia adelante, hacia la órbita de Urano, como la santa estrella de la liberación, emitiendo suficiente luz como está sostenido en el corazón de la amada Inmaculada. Los corazones de Polaris y Marcus rebosan de alegría que nos puede ser expresada en palabras por este acontecimiento cósmico. Más y más luz desde cada polo sigue circundando el planeta. Los ángeles, quienes están rodeando la tierra en este momento, se dirigen hacia la llama y se cargan del poder de la bellísima estrella azul y continúan y continuarán, intensificando la proyección del rayo de luz brillante que mantendrá el eje del planeta lleno de luz, amor, sabiduría y poder en perfecto balance. visualiza el planeta como una joya azul autoluminosa, bendiciendo a toda la galaxia con su propia luz. Todo el planeta está siendo sellado con el amor y la gratitud y bendiciones desde alfa y omega y todos los seres de luz de su sistema. Sostenemos en la pantalla de nuestras mentes esta magnificente actividad y estaremos eternamente agradecidos por la oportunidad de ser parte de este servicio maravilloso. nos inclinamos en profunda reverencia y recibimos la bendición del amado Polaris con la mayor unidad de conciencia que disfrutarán ustedes de aquí en adelante y en conjunción con la amada Magnus ahora energizo más los rayos de luz inteligente desde la estrella polar y a medida que los reinos celestiales resuenan con la armonía de las esferas celestiales de que hayan chelas dedicados ahora conscientemente quienes han escogido prestar asistencia en el enderezamiento adicional del eje nosotros le damos la bendición de la luz del Eterno del cual todos somos una parte. nos inclinamos reverente y damos infinitas gracias y regresamos aquí y ahora escuchen desde este día en adelante no se preocupen acerca de su ubicación en este planeta porque donde quiera que estén el tono cósmico de la armonía fluyendo a través de sus seres será su seguridad de protección cósmica a medida que conscientemente aumenten la armonía del universo a través de la calificación divina positiva de la esencia sagrada de la vida fluyendo tan generosamente a través de ustedes les bendigo a cada uno con amor divino yo soy Polaris mi santo ser crístico les ama y les bendice y también les da infinitas gracias por la oportunidad de servir mano a mano junto a los amados maestros ascendidos fuera con amor gracias poderoso yo soy 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 Amén. Amén. Benditas llamas, expresiones de la esencia luz, de la Fuente Suprema Yo Soy. Amén. Les damos gracias por su servicio obediente a los hijos de la Tierra. Investidas por la gravedad de nuestros corazones, regresen ahora al centro corazón de la Creación para que sean traídas de nuevo a la acción a través de la invocación de la humanidad para que se expandan los bordes del reino del Padre por todo el infinito. Nosotros realizamos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos. A medida que servimos todos como pulsaciones de luz en el cuerpo de la Fuente Suprema, yo soy. La Fuente Suprema La Fuente Suprema